¡Hey! ¡Hola amigas y amigos de Rolando Los Años! Ya estamos listos para nuestro próximo evento, el viernes 17 de febrero, donde estaremos Rolando Los Años, claro, en el Club de Leones de Avenida Leones y Gonzalitos. ¡Estaremos celebrando la amistad al máximo! Boletos al 2x1 de 8, 8.30, a esta hora en vivo la UBEVA Ladies Rock Tribute, con todos los clásicos cantados por las vivas de rock. Luego estará el grupo Night Rain, tributo a Journey y Thorns and Roses. Y el grupo Skeletor, tributo a Ironsmith y Love Suppling. Además, tendremos salón romántico con las baladas más dulces que impactaron al mundo de todo el tiempo. En esta ocasión, las chicas podrán participar en el concurso La Chica Go Go con los clásicos de los 60. Y por supuesto, bailaremos las rolas más prendidas de los 70, 80 y 90. Boletos a la venta en la recepción del Club de Leones, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Reservación de mesa, tanto para el área de grupos como para el área de la pista de baile. Enviando WhatsApp al 818-029-8271. Repito, 818-029-8271 para reservación de mesa. Rolando los años, celebramos la amistad al máximo, viernes 17 de febrero, Club de Leones.